Diálogo Abierto Y por eso les invitamos a que estén pendientes de nuestro periódico digital por la www.noticiasbarquisimeto.com Por allí podrá ver todo el trabajo que hace la sala de redacción directamente desde acá, de nuestro canal Nuestro programa hoy, un programa calmado, un programa tranquilo Un programa donde más allá de que sí vamos a abordar los temas que están sucediendo en nuestro país Va a ser un programa como para llevarle buena vibra y llenar de esa vibra a nuestra audiencia A los que ahora mismo están con nosotros y que siempre nos siguen en el día a día En ese día a día de la política, en ese día a día de la constituyente, de las manifestaciones En ese día a día estresante totalmente Sí, un día a día que tiene a sí mismo, tiene a todos los venezolanos, específicamente a los buarquisimetanos Nosotros vamos a conversar hoy con el pastor José Jiménez, bienvenido José Hola Daniel, gracias Hola José, bienvenido, gracias por venir Gracias a ustedes por la invitación y para mí es muy importante esta invitación Y más poderme sumar a esto que estamos hablando De darle una tónica diferente, una tónica de esperanza A aquellos que en medio de todo lo que está ocurriendo en Venezuela Quizás han perdido la esperanza Que quizás de una u otra manera nos vemos movidos por lo que acontece en las redes sociales Y muchas veces nos sacan de aquello que queremos ver y que queremos lograr Y perdemos la perspectiva, por eso para mí es bien importante esta invitación Y que ustedes puedan extender este espacio para nosotros Ellos están organizando un evento con el CEPAS El Consejo de Estado por la Paz y la Justicia Acá en nuestro estado Lara, Marían, para que demos la información al respecto Que vamos a estar hablando del tema durante todo el programa Pero sí para que ya la audiencia sepa Sí, claro, la Iglesia Cristiana del CEPAS invitan a una jornada de oración en Barquisimeto La Iglesia Cristiana Global con el Consejo de Estado por la Paz Invitan a una jornada en oración para hacer un espacio de encuentro Y elevar oraciones a Dios por la situación del país Eso se ha dicho mucho, José En este tiempo de zozobra que viven muchos venezolanos En este tiempo de no saber qué hacer, de no saber qué viene mañana ¿Es la oración lo que te puede tener con fortaleza? Nosotros creemos que sí, que la oración trae fortaleza Y es porque fortalece tu fe Y esa fe viene por el oír y es el oír la palabra de Dios Pero también creemos que cuando dos o más nos ponemos de acuerdo Y estamos alineados Dios puede hacer grandes cosas Creo que lo que hemos hecho nos ha traído unos resultados Entonces hagamos cosas diferentes Por eso queremos hacer todo este evento, toda una movilización Queremos que vayan miles de personas y que podamos orar Que podamos conectarnos con Dios Que tengamos un tiempo de música Para que nuestro corazón pueda encontrar esa paz Que solamente Dios puede dar Dice que Dios da esa paz que sobrepasa todo entendimiento Y por eso queremos unirnos junto al CEPAS para tener estos tiempos Sí, realmente me parece que es una buena iniciativa Ya que es una convocatoria No a protestar, que muchas veces estas protestas se forman violentas Si no es una protesta de entrega espiritual Una protesta de... O bueno, no es una protesta, es un momento de oración Un momento de entregarnos Porque cuán difícil es para el venezolano ahora mismo Estar en paz y tener esa tranquilidad que todos necesitan Sí, totalmente Fíjate que no quiero venir a describir toda la situación Porque ya muchos saben que es lo que está ocurriendo Pero sí quiero venir a describir quizás las emociones Que toda esta situación está sacando de cada uno de nosotros Fíjate que el poder ver que las personas están desesperanzadas Que están frustradas, que están saliendo y algunos tienen rabia, tienen ira Yo creo que Dios puede hacer algo en esas emociones Y puede transformar esas emociones en algo a favor para hacer algo por nuestro país He escuchado muchas personas que quizás tienen razón en sus motivos de protesta Igual que podrá tener razón el que está saliendo a detener la protesta Entonces cuando vemos dos verdades Creo que pararse en el centro y poder traer esa conciliación Poder orar por aquellos que están caídos Porque realmente han muerto personas Sí, sí, ya oficialmente van 40 Y poder orar por las familias de estas personas Necesita esta familia consuelo Y creemos que el mayor consuelo viene de parte de Dios José, estamos en un país totalmente polarizado ¿Cómo hacer para que este llamado sea sin color político? Sea que hasta las personas que no están saliendo a protestar Vean en este llamado que se hace desde CEPAS Que se hace desde Global Como que, bueno, voy a unirme porque esto no tiene color político Sí, mira, así como no tiene color político No tiene una demarcación religiosa tampoco Queremos que todas las personas puedan ir hasta allá No vamos con consignas políticas No vamos con colores políticos No estamos haciendo una convocatoria para que las personas Vengan con el color de su partido político Más bien que en este momento pueda cesar todo Y que podamos conectarnos con Dios Porque Dios es Dios de los blancos De los verdes, de los azules, de los rojos De los anaranjados Y justamente es lo que queremos mostrar De que Dios está allí para cada persona Y que podemos conectarnos con ese Dios Creando un momento de reconciliación Así que nosotros creemos que desde Global Y en esta alianza con CEPAS Que podemos unirnos en este momento Sin importar nada Por eso no llevemos ni la consigna Ni la insignia Sino más bien un corazón dispuesto José Jiménez es nuestro invitado Hoy en diálogo abierto Donde estaremos abordando O llevando un tema bastante fresco Y de esperanza para nuestra audiencia Y al regreso seguiremos con nuestro invitado Diálogo abierto